Y volvemos al tema de la renuncia de la vicepresidencia por parte de Raúl Sendik. Lo vamos a analizar ahora con el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez. Gracias por venir, Darío, una vez más. ¿Cómo andás, Darío? Bien, dijiste que se sentían aliviados luego de la renuncia. Sí, creo que fue lo que sentimos mucho, por lo menos lo que hacía tiempo que estábamos pidiendo que diera un paso al costado del vicepresidente. Y si tuviera que hacerte un resumen de todo lo que pasó en esta semana, y especialmente después del plenario, es parirás con dolor. Porque la situación es, por el lado que la mil es dolorosa. Tanto por la proyección que tenía Raúl para el futuro y que no fue, como por lo que se provocó en ese plenario, que hubo un verdadero impacto emocional, porque así fue. Ahí no había nadie contento ni nadie alegre por lo que estaba pasando. Ni los que pedíamos la renuncia ni los que lo defendían. ¿Tuviste oportunidad antes o después del plenario de hablar con él? Yo tuve una conversación con él. ¿Antes o después? Antes. ¿Cuánto antes? Tuve un tiempo antes. Tuve la oportunidad de decir lo mismo que digo públicamente. Y más. Y más. ¿Y qué te respondió? Yo preferiría guardar esa conversación, porque fue la posibilidad que tuve también de sentir alivio yo al poder decir... Pero fue en estos días previos al plenario, ¿te parece que hubo un plan? ¿Había influido en su decisión antes? Darío, ¿cómo queda...? Lo que pasa es que nosotros teníamos verdadero afecto. Entonces, tú puedes hablar con alguien con el que tienes afecto, más allá de que lo tengas que criticar. Sí, de las diferencias. Y de las diferencias que puedas tener. ¿Cómo queda la interna ahora después de todo esto, de los enfrentamientos, los abucheos, los insultos de traidores? Porque al final fuiste al pegar y la semana pasada nos decías que te daba acoso porque se subía la presión. Sí, pero no quise dejar a mis compañeros solos. Yo creo que hay que compartir la trinchera. ¿Y cómo queda esa trinchera? Entonces me fui hasta ahí y quisiera darle un mensaje especialmente a los que me gritaron. Ah, porque en los diarios dicen que en el ranking de abucheos ganaste, fuiste más ya oro ahí. Ahí tenés, hay olores. Eso, este... Me gustaría invitarlos al despacho o que fuéramos juntos a un comité o si no en la vereda igual. Para poder discutir racionalmente sobre las cosas que dije yo, que no ofendía en ningún momento, sino que critiqué actitudes del vicepresidente cuando fue presidente de ANCAP con respecto al título y con respecto a la tarjeta corporal. Igual uno compara la votación que tuvo Sendik en 2014, que lo catapulta a la vicepresidencia en esas internas del frente, después también en las nacionales, pero sobre todo en la interna, donde es la lista más votada, al poco apoyo que había fuera del plenario el otro día, porque se había convocado a respaldarlo, ¿no? Y era poca gente la que había, ¿no? Y dice, algo pasó en el medio. Sí, pasaron todas estas cosas, pero particularmente a la gente que estaba gritando afuera, yo le diría que uno es artífice de su destino. Es cierto que a veces actúan fuerzas eternas a uno que te pueden condicionar, pero la vida de Sendik la decidió Sendik. Sí, Darío, tú has declarado en alguna entrevista, ¿no?, que Raúl Sendik siempre tuvo reacciones tardías, incluso para defenderse, que estuvo callado mucho tiempo. ¿La renuncia del Sado también es una reacción tardía para vos? Para mí fue una reacción tardía, pero que yo agradezco, porque creo que en ese momento tomó conciencia de la importancia que tenía para la fuerza política y para el país la decisión de renunciar. ¿Cómo fue la reacción de todos ahí? Muchos no se lo esperaban, fueron a un cuarto intermedio, que fue muy largo, ¿qué pasó ahí? Yo creo que no se lo esperaba a nadie y fue impactante. Y para quienes critican que el Frente Amplio finalmente no tomó una resolución, o la resolución que tomó fue tibia o algo por el estilo. Es que ahí les cambió todo el panorama. Yo les quiero decir que en el plenario hay una cantidad de seres humanos que quieren el Frente Amplio a su manera, con diferencia, pero lo quieren, y que lo que estaba pasando no era agradable. Entonces, el ambiente, por decírtelo así, era... Vamos, hay uno. No era de... Esto cortó toda discusión del meollo de la cosa, para lo cual fueron convocados. Por supuesto que sí que cortó todo, pero fue una reacción humana frente a algo que... Vamos a irnos de... También te digo que el ambiente no era ni de agresividad, ni de... Confrontación. Ni de confrontación adentro del plenario. La gente estaba tranquila. Mujica dijo que le faltó un líder a la fuerza política para timonear esta situación. Dijo que no tenía peso Miranda para dirigir el proceso de salida de Sendik. ¿Estás de acuerdo? Puedo compartir parte de lo que dice. Yo creo que por la situación que está viviendo en el Frente Amplio, porque hay líderes que se van o que están en su etapa de declive, están dejando un espacio vacío, como sucede en todos los partidos políticos y en el Uruguay más, en el que hasta que no emerja alguien a quien todo respete... Porque un líder tú no vas a comprarlo a la farmacia ni al almacén. Se hace naturalmente y naturalmente... Sí, se ponían de ejemplo cómo hubiera reaccionado un serenio. Sí, no sé qué hubiera hecho el general, pero capaz que hubiera sido diferente. Yo critiqué a Miranda, pero no le quiero adjudicar de que no estuvo... Hizo lo que según él le parecía que tenía que hacer. Nosotros respaldamos a Miranda y al tribunal. Sendik señaló a Miranda. Y lo respaldamos sabiendo que tenemos la cabeza en el picadero. Sí, porque ustedes están ahí... Nosotros estamos, pero por indisciplina. Exactamente. Aprovecho porque algún compañero trató de marear la cosa y antes del escenario, pero... Pero Sendik señaló en lo que dijo, recién lo veíamos, a Miranda y lo juntó con los conceptos de deslealtades y maniobras. ¿A ti te parece...? Yo creo que... Sí puedo decir algo de lo que hablé con él. Le dije, si tú crees que sientes que tu honor está lesionado, tienes que pelear con uñas y dientes, con el cuchillo entre los dientes y decir todo lo que tengas que decir. Porque no es con confite la cosa. Porque la actitud que tomo yo hace mucho tiempo cuando le digo, le pido la renuncia, o creo que debe de renunciar, trae sus problemas. Trae no ser corcho en la vida, porque al corcho no le pasa nada. Pero el que dice lo que tiene que decir, y bueno, o te ama o te odia. Sí, ahora, una renuncia es una renuncia, como dijo Tabaré Vázquez hace unos días, pero ¿era esta la renuncia que vos esperabas, de Raúl Sendik? Hablando de deslealtades, diciendo que renuncia porque en realidad parte del Frente Amplio de alguna manera lo traicionó a él y no por las cosas que hizo. Son pruebas. Claro. Yo esperaba que él renunciara en otro momento de la historia de todo este lío. Antes. Y no por las presiones. Ajá. Hubiera deseado que fuera así porque me parece que hubiera sido más digno para él. Bien, ¿y cómo ve ahora plantado el MPP? Tiene 7 de los 14 senadores y casi los 50 diputados. Ay, no, no, no voy a hablar del MPP. ¿Y de Lucía como futura vicepresidente? Yo tengo simpatía por Lucía. Creo que lo va a poder manejar bien. Pero no quisiera irme sin hacer alguna reflexión con respecto a la oposición y a los dichos de la oposición. Ajá. Porque había algunos que actuaron en forma más respetuosa, digamos, desde todo punto de vista. Pero había otros que realmente actuaron con deshonestidad intelectual. ¿Por ejemplo? El doctor Lacalle. Deshonestidad intelectual porque él es lo suficientemente inteligente como para no salir a decir que existe una crisis institucional. Porque no existe. Porque no es verdad que existe una crisis institucional. Existe una crisis política dentro de un partido político. Pero acá en el Uruguay no ha cambiado absolutamente nada. Va a haber una figura de recambio por el vicepresidente y nada más. Entonces eso te demuestra inmadurez política y que todavía no está preparado para ser el próximo presidente de la República. ¿Cómo ves el futuro de Sandy? ¿Puede reconvertirse? Es muy joven todavía, sobre todo en este país. Tú sabes que la vida política, yo siempre recuerdo a Alan García. No sé si ustedes recuerdan que él se fue de Perú. Como se fue en su primera presidencia. Sí, se lo mataron. Y retornó. Presidente también. Y retornó como presidente. Entonces en la vida política nunca se sabe para dónde va a salir la cosa. Personalmente yo le he deseado lo mejor. Y conociéndolo, porque dijiste había parecido, ¿te parece que tiene interés en continuar su vida política, en retomarla? ¿O con esto ya está? Elijo que sigue desde el llano, ¿no? Y los bichos políticos es muy difícil que se puedan separar. Es como una especie de, no sé si llamarlo adicción. Pero al que le gusta la política, la quiere seguir. Mujica advirtió que se pueden perder, con los diputados de la lista 711, la mayoría parlamentaria. ¿Tú crees que es así? ¿Está en riesgo? No sé, yo lo que he sentido son las declaraciones de Carvalho, del diputado Carvalho, diciendo que se iban a fijar en lo que iban a votar, etcétera, etcétera. Si vos hablaba de una rebelión de la 711. Sí, bueno, bienvenido al vuelo. Hay que hablar más rebelde que nosotros. Darío, ¿se sabe quién filmó? Porque se filtraron tantas cosas, pero lo último fue ese video donde él está renunciando. Como no lo vi, no te puedo decir. Bien, pero va a tener alguna... Ahí hay versiones de quienes fueron, pero yo no lo vi. Pero cayó muy mal. Por lo tanto no lo voy a decir. Pero cayó muy mal. Cayó mal, sí, porque se consideró como una traición.